Hola, Bruce. Perdón por lo de... No, no te preocupes, lo entiendo. ¿Tuviste suerte con ya sabes quién? Ah, qué oportuna. Estaba a punto de ir a ver. ¿Me puedes echar una mano del otro lado? Solo presiona el botón. Bien, aquí vamos. Buenas tardes, Dr. Banner. Oh, wow. Oh, lo logramos. Eres el asombroso amigo computarizado de Tony. Solo soy un sistema muy inteligente. Gusto en conocerla, señorita... Khan, pero puedes llamarme Kamala. Es un placer, señorita Kamala. ¿Qué está ocurriendo? La mesa de guerra no tiene suficiente energía. El sistema entró en un bloqueo de emergencia. Creo que activé los sensores de seguridad en el laboratorio. Tendremos que deshabilitarlos. ¡Yo me encargo! De acuerdo, Bruce. ¿Qué estoy buscando? Bien. Necesitas la consola de la mesa de laboratorio para desactivar los sensores. Ups. Creo que lo empeoré. Descuida. Eso significa que tendrás que deshabilitar los sensores de seguridad manualmente. Busca las lucecitas rojas. ¿Cómo rayos se supone que voy a alcanzarlas? ¿En serio? Ah, claro. Da, brazos elásticos. Llevo uno. Bien. Esto es fácil. En una de mis historias, Iron Man dispara a varias farolas para que Black Widow se infiltre en una base de Hydra. Ajá. Muy interesante. Nunca imaginé que un Avenger tuviera que hacerlo en la vida real. Bueno, no es que yo sea una verdadera Avenger. Ya casi pequeña. Muy bien, funcionó. ¡Woohoo! Bien, ya puedes volver. Buen trabajo, Kamala. Jarvis, busquemos a Tony. ¿Jarvis? Buscando. Un momento. Algo va mal, Dr. Banner. Eso no es bueno. Oh, cielos. Parece que mi enlace neuronal se dañó al estrellarse el quimera. Es una tecnología muy específica de S.H.I.E.L.D. Sin ella, no puedo acceder a la base de datos global. ¿S.H.I.E.L.D.? Pues, vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora está al frente de S.H.I.E.L.D.? Algo así. Nadie sabe lo que le pasó al director Fury. Hill es la única en quien podemos confiar. ¿Bruce? Me... Me da gusto verte. Después de aquel incidente con Hulk, creí que no volveríamos a saber de ti. Sí, perdón por eso. Hulk ha tenido algunos... problemas. No tienes que disculparte. Nuestras vidas se derrumbaron ese día. Me alegra ver a los Avengers de nuevo en acción. Bueno, no exactamente. Hola, soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, necesitamos un enlace neuronal. Debes tener alguno por ahí. A.I.E.M. incautó todos nuestros recursos y muchos agentes siguen ocultos. Pero... Tengo una idea de dónde buscar. Enviaré las coordenadas a su mesa de guerra. Les explicaré en el camino. ¿Enciendo los motores del Queen Jet, señor? Eh... ¿Cuál Queen Jet? Use la mesa de guerra para fijar el destino del Queen Jet de la siguiente misión. Las coordenadas proporcionadas por la comandante Hill llevan a unas instalaciones en una tundra remota. Marqué la ubicación en la mesa de guerra. Las misiones que sean críticas para la investigación de A.I.M. estarán marcadas con la A de Avengers. Pensé que sería un buen detalle. La summeración en la campaña de un Mundo de 부� 100 años. Laفسación a la misma色. La transformación en la mismaarna.